Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Señor, quiero de tu mano caminar y así en mí poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Señor, quiero de tu mano caminar y así en mí poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Oh Señor, quiero de tu mano caminar y así en mí poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo. Y contra la corriente navegar, oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. No ocurre, no ser. a las mujeres esto, ya que había muchísimas oyentes entre ellas que eran gentiles, no eran judías y por lo tanto era necesario escuchar esto. También vamos a mirar cómo es que la mayoría de los consejos que da Pablo por el Espíritu Santo son consejos que ya estaban plasmados en las leyes de Roma, en las leyes de los romanos y así que esta repetición más que nada era al parecer para aquellas mujeres que habían contraído matrimonio y que de alguna u otra manera ahora eran cristianas y que al parecer estaban batallando con el consejo máximo de la sujeción y para el hombre con la parte de este poder, este tipo de leyes que le daba el imperio y sobre todo Roma, cómo ellos podían de alguna u otra manera no aprovecharse del mismo. Así que en Efesios capítulo 5 versículo 22 hasta el versículo 33, Pablo hace un discurso acerca de lo que es el matrimonio y después en el capítulo 6 hablará acerca de los hijos, después hablará también acerca de nuestro trabajo, de nuestra profesión y eventualmente finalizará hablando acerca de la guerra espiritual. Así que es interesante este cambio que va a hacer Pablo. Estamos en Efesios capítulo 5 en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlas habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Siendo la mayoría de los oyentes gentiles, estando ausentes de lo que era la ley de Dios y la ley de Moisés, Pablo establece varios versículos que son importantes en lo que se considera el fundamento de la sociedad, esto es la familia. El primero tiene que ver con el matrimonio, después en el capítulo 6 tiene que ver con los mandamientos, que es el quinto mandamiento, esto es honrar a padre y madre y establece este principio porque los gentiles no estaban tan familiarizados de la ley de Dios como lo estaban los judíos. Sin embargo, el tipo de vida que ellos vivían en Éfeso, la manera en que ellos contraían matrimonio, las distintas costumbres que se utilizaban, llevaba a entender lo que Dios quería que ellos guardasen. Por ejemplo, la manera en que eran los matrimonios en el tiempo en que se recibe la carta, no era muy distante al día de hoy, pero el estatus social de cada uno de los que contraían matrimonio era muy distinto. El matrimonio era mucho muy diferente. En algunas partes de México todavía hay una ley que se llama usos y costumbres. Esta ley inculca o dice que si dentro de una aldea de un pueblo, de ciertos pueblos indígenas, hay la costumbre de vender a su hija a cambio de ciertas cantidades de animales o de cerveza, esto es respetado porque es parte del uso y costumbre del país. Aunque la ley de México lo prohíbe, eso lo hacen todavía allá. En otros lugares, como en el lugar de Afganistán, por ejemplo, todavía se venden las hijas, muy pequeñas. Se venden y se hace un contrato entre padre y el otro padre que recibirá a su hijo y simplemente las venden, son parte del producto. Esto es inaudito en nuestra sociedad al día de hoy aquí en Estados Unidos, porque en nuestra sociedad la manera en que se trata el matrimonio está basado en lo que se entiende por el amor. El amor es lo que comprende lo que es un matrimonio. Si amas a alguien, te puedes casar y si no la amas, no te puedes casar. No es así en las calles de la India, donde todavía el día de hoy son los padres los que arreglan el matrimonio para asegurarse que la sangre o esa sociedad se mantenga casta, se mantenga pura, que no sea parte de los intocables. No es así tampoco en la China, donde se hace de la misma manera. Parece ser que si ellos vinieran a Estados Unidos, estarían trastornados de lo que hacemos aquí y parece ser que si nosotros fuésemos allá, estaríamos trastornados de lo que se hace allá. Es interesante ello, hermanos, porque en Roma, en el imperio, que era parte de todo el imperio, hermanos, había distintas clases sociales primero. De estas hablamos hace algunos años en la serie de Gálatas y yo no sé si ustedes recuerdan cada una de ellas, pero los nombres de los cuales hablamos es lo que se considera como el que es patres familia o patria potestas, son términos en latín. Patria potestas es aquella persona que tiene toda la autoridad y todo el derecho bajo su casa. Dentro del imperio romano, esto quiere decir que el patres potestas o la patres familias, quien está encargado, él es dueño de su esposa, dueño de sus hijos y si sus hijos contraen matrimonio, es dueño de sus nueras y es dueño de sus nietos y es dueño de sus bisnietos. Y una vez que el patres potestas o patres familias muere, dentro de los hijos varones, se rompe el patres potestas y ya cada hijo varón es patres potestas de la próxima generación. Así que si al suegro o al patres potestas no le caía bien la nuera o parecía que no era digna de cargar los hijos de ellos, simplemente la podían vender o la podían despedir sin importar lo que dijera su hijo porque esa era parte de lo que se hacía. Esta era la ley dentro de los romanos, patres potestas. Una parte que se entiende de esto es lo que está diciendo este Pablo aquí. La idea de cabeza, cuando dice cabeza de la mujer, este es un término realmente romano, es un término que indica aquellos que son dueños, aquellos que están como parte de la familia, aquellos que son patres potestas. Ahora había en la sociedad varios conceptos, por ejemplo uno era la idea de ser patricio, patricio indica que eres hijo de un patres potestas y por lo tanto eres libre porque eres hijo de padres potestas y tienes ciertos derechos bajo el imperio romano y esos patricios la mayoría son ciudadanos romanos. Había también lo que se consideraba hermanos como esclavos, como esclavos y los esclavos siempre eran propiedad de aquellos que eran dueños. Así que el patres potestas si tenía un hijo y tenía 20 esclavos, él era dueño de todos, totalmente de todos. Ahora, si entre esos esclavos había esclavas, el patres potestas podía hacer con las esclavas lo que ellos quisieran. Es más, si tenían intimidad con las esclavas y las mismas tenían hijos, el patres potestas podía reclamar ese hijo para hacerlo patricio, pero también lo podía rechazar y si lo rechazaba simplemente venía a ser otro esclavo. Pero ¿qué sucedía cuando se casaban dos esclavos? Cuando se casaban dos personas que no eran libres. Cuando se casaba una esclava y un esclavo y contraían matrimonio dentro del concepto de matrimonio para ellos, aunque tenían que pedirle permiso a sus amos, si tenían niños o hijos los mismos eran llamados plebeyos, un plebe. En ciertas partes de México como en Sinaloa un plebe es los niños, le dicen plebeyos a ellos. Pero en el concepto romano plebeyo es aquel que no es libre, es esclavo y es un hijo de dos esclavos y por lo mismo pasa a ser parte de lo que es el patres potestas. Así que el patres potestas siempre tiene la autoridad, siempre tiene el derecho. Ahora, ciertamente el hecho de dejar que tu hijo se case con alguien más o se casase con alguien más tu hija tenía un beneficio entre los romanos y lo que ellos hacían es que normalmente se arreglaban los matrimonios porque cuando arreglaban los matrimonios ellos podían subir subir de clase social, subir de clase social. Entonces a ellos les convenía arreglar totalmente los matrimonios porque ciertamente esa era la manera en que lo hacían. El matrimonio se consideraba como un deber y un medio para preservar las familias. Esto es, si yo dejo que mi hijo o mi hija se case, lo tienen que hacer porque esto vamos a ver cómo se preserva mi familia y cómo esto le va a hacer bien a mi familia. Y eso lo podemos ver aún después de la historia de los romanos, cómo lo hacían entre los reyes que se casaban por compromiso. O sea, los reinos decían, ok, voy a dejar a mi hija porque vamos a hacer, extender el reino o vamos a hacer esto, vamos a entrar en paz, es la manera que vamos a estar tranquilos. Lo puedes ver a través del siglo VII hasta el siglo XIX que es la forma en que se hacía en esos tiempos. Entonces la mayoría eran arreglados por los padres para formar alianzas entre familias que produjesen hijos, lo cual se le llama entre los romanos legítimos. No solamente son patricios porque son ciudadanos romanos, se le llama legítimos, lo cual era la meta principal. Tal vez el día de hoy no es importante, para nuestra sociedad no nos importa. De tal manera que si hay una madre que tiene un hijo y la madre es soltera, simplemente no nos importa. Realmente entre los romanos y entre la sociedad ilegalmente se les llama bastardos aquellos que son nacidos de una madre soltera. Por eso la Biblia le llama bastardos aquellos que no son reconocidos por el padre. Por eso la gran necesidad. Pero esto os parecería a nosotros como que es una locura porque vivimos en este tiempo. Pero el término bastardo a eso se utiliza y no va a cambiar porque tú y yo vivamos en otra sociedad. Si va a seguir siendo lo mismo. Es un término totalmente antiguo. Aquellos hombres que no producían muchos hijos con un menor placer. Esto es la razón por la cual te casas es para tener hijos. Si no tienes hijos, pues entonces no te consideramos como una persona de gran valor. Aquellos hombres que no producían muchos hijos no solamente se consideraba así, ya que las mujeres eran forzadas a casarse desde los 14 años. Dentro de las leyes romanas, ciertamente, alguien se puede casar a los 14 años. ¿Ok? No antes. Si es antes, es penado porque son considerados todavía niños. En este caso, más estrictamente son los hombres a los 14 años y las mujeres a los 12 años. Esto era mucho, muy normal entre los romanos. De esta manera, era muy normal entre los romanos casarse y divorciarse, contrayendo matrimonio muchas veces, con el propósito de que creciese la clase social. El propósito es, si este divorcio y casarme con alguien más me conviene a mí, lo voy a hacer y de esto no hay ningún problema. Por lo cual, llevó a que los romanos no crecieran tanto en número como en el caso de los que no eran romanos. Por eso, hermanos, los romanos hicieron algo muy interesante. Y lo que hicieron fue que se dieron cuenta que no estaban progresando en cuanto a la población. Esto es algo que se ve en todas las sociedades. En China, por ejemplo, una de las potencias mundiales en los años 60's, lo que se estableció es una ley y la ley de solamente un hijo. ¿Por qué? Porque calcularon y dijeron, si seguimos teniendo hijos a la manera que lo estamos haciendo, literalmente nunca podremos prosperar. Nunca podemos prosperar. Eso fue lo que simplemente se hizo. Simplemente que se redujo a un hijo y esa fue una ley. Aún el día, la década pasaba a ser una ley. Esto es algo muy normal entre los chinos. Levante la mano, ¿quién sabía eso? Solamente un hijo. Eso es parte de lo que maneja la vida. Estados Unidos, el término hispano, ¿verdad? Salió por el pánico que tuvo una persona y se le llama hispanic. Realmente no era como que hispanolanda, como se le llama, si se entiende, pero es porque tenían un pánico los anglosajones. Hispanic, pues era totalmente un pánico total. ¿Por qué? Porque empezaron a ver la forma en que empezó a crecer la comunidad latina. Dijeron, esto es algo que nos está preocupando ahora. ¿Por qué? Porque sabían el tipo de población y la manera en que esto iba a cambiar. Lo cual realmente hace y va a seguir haciendo que el latino, que nosotros vengamos a ser la mayoría y solamente te toma a ver una graduación en la prepa el día de hoy, a diferencia que cuando yo me gradué, cuando tú te graduaste, cuando yo me gradué, no eran tantos los que se graduaban latinos. El día de hoy casi todos son latinos. Es increíble mirar eso. Pero también empieza a haber una división social, o sea, una línea de social y de falta de equidad. Que ciertamente las escuelas de Barlet o de San Charles no son las escuelas de Elgin. Y las escuelas de Elgin no son las escuelas de Barrington, ni las de Barrington o las de Carpentersville. Hay realmente una clase social. Te puedes dar cuenta simplemente cuando vas a ver un partido de fútbol americano en las gradas que tiene South Elgin y en las gradas que tiene La Largue. Así te das cuenta del tipo de división social que hay. Es una realidad. Pero todo tiene que ver con los hijos. ¿Por qué? Porque aún el gobierno dice que una persona que tiene muchos hijos corre más riesgo. ¿Riesgo de qué? De que los hijos sean bien educados. Entonces todo esto tiene que ver con la población. Los romanos se dieron cuenta de eso y se preocuparon por eso. Y dijeron, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué empezó a pasar? Todas las comunidades pequeñas, como los judíos tenían muchos hijos, como los cristianos tenían muchos hijos y la población empezó a cambiar en una forma radical. Ahora, lo que sí hace y lo que se intenta presentar es, ¿por qué se dice cabeza del hogar? ¿Por qué se dice sujeción? ¿Por qué se dice maridos amada a vuestras mujeres? ¿Por qué se da este término de se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificada, habiéndola por la palabra? O sea, estas son palabras que nos parecen bíblicas totalmente y lo son, pero son palabras que están inundadas y fundadas en lo que ellos acostumbraban a hacer dentro de un matrimonio y dentro de una boda. Y se dan por el gran peso que tenía la manera en que los romanos veían el matrimonio. Los romanos nunca vieron el matrimonio como algo tan sagrado como lo ve la palabra de Dios. Y esto es algo que es un punto secular. El día de hoy de esa manera se ve. El día de hoy la gente no ve el matrimonio como algo sagrado, lo ve como algo secular. Es más, a veces si me caso, si arreglo papel, les dicen algunos. Me caso porque ya tengo hijos. Me caso porque ya me fui con el huerco o con el viejo. Pues qué le voy a hacer. O sea, por eso me voy a casar. O sea, rara la vez que estás viendo esto y cómo se va desvaneciendo toda esta idea del matrimonio. De tal manera que ya no hay un progreso bíblico, es un progreso totalmente social. Por lo tanto, lo que hace Dios, pongamos un separador ahí, hermanos, y vayamos a Génesis en el capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 23, lo que vamos a entender es primero, hermanos, el matrimonio no es algo social. El matrimonio es el único pacto, el único convenio, la única unión que se da mucho antes de la existencia del pecado en sí. El matrimonio es tan sagrado que se da antes que Adán y Eva salgan del jardín del Edén. Ahora, todo eso tiene que ver con fe y con creencia. Si tu fe no está en que la Biblia es verdad, por lo tanto, no considerarás lo que estamos diciendo como hecho. Si tu fe es que Dios es veraz y que Él es perfecto y tu fe tiene que ver con esto, entenderás lo que te estoy diciendo. En Génesis 2, versículo 23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora, ¿hueso de qué? De mis huesos. ¿Y carne de qué? De mi carne. Esto es muy interesante, hermanos, porque aún dentro de las antiguas bodas, ¿ok? Se encontraba esta expresión dentro de los romanos. En las bodas que ellos hacían, hay tres tipos de bodas que vamos a ver, en una de las bodas que ellos hacían, ellos hacían referencia a esta expresión en la cual decían, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo tú vas a explicar que la misma expresión bíblica se encontrase dentro de las religiones griegas y de las uniones romanas? Esto es algo muy interesante. Esto indica, hermanos, que a través de todos los tiempos se ha fluido la esencia del matrimonio dentro de todas las sociedades y de todas las religiones, aunque la gente no lo quiere aceptar. Como si el matrimonio tuviese preeminencia en la sociedad y como que la gente se diera cuenta de que esto es algo importante. Pero es interesante que lo ves en los escritos del primer siglo, hablando de los romanos, desde el siglo IV antes de Cristo, que se menciona esto dentro de la religión griega, donde dice el hombre, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola ¿qué? Una sola carne. Ahora hay dos cosas importantes. Número uno, que esto es algo que establece el fundamento de toda la sociedad. Nos basta ver solamente en derredor. Cuando no hay matrimonios, nos basta ver solamente en derredor el desastre social que hay. Es más, si homosexuales se casaran o lesbianas y no tuvieran la ayuda del sexo opuesto, la sociedad y la población no podría existir después de 120 años. Esto es que 120 años sería lo necesario para que dejásemos de existir, porque nadie puede tener más que, más hijos. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre es muy inteligente, piensa él. Dice, yo no solamente, yo no necesito al hombre para tener algo en mi vientre, no lo necesito para mí, dice la mujer. Yo puedo vivir como yo quiera sin importarme él. Y entonces el matrimonio empieza a ser como algo ya no deseado, algo no anhelado. El establecimiento de esto nos lleva a entender que sin el matrimonio, hermanos, una sociedad no puede subsistir. ¿Ok? Y aquellos que estudiamos historia nos damos cuenta que todas las generaciones y sociedades e imperios antiguos que empezaron a ver el matrimonio como algo innecesario, cayeron. Cayeron. Entonces, Estados Unidos viene a ser parte de un ciclo social histórico que si Cristo no viene volverá a pasar. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya no es importante. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué esto tiene que ser mencionado? ¿Y para qué? ¿Para qué quedarán ellos a ver esto? Porque Pablo entiende que hay muchos gentiles que no entienden este concepto. Por lo tanto, que ven el matrimonio como algo innecesario, como algo que no es necesario. Los romanos, reiteramos, lo veían como parte de una ¿qué? De una compra, como parte de un beneficio personal y como parte de algo que se tenía que hacer. Los matrimonios se conducían con mucha pompa y con sus ceremonias, aunque no siempre eran religiosas o reconocidas por el gobierno. Por lo cual, lo único que era considerado legal era la parte de los hijos legítimos, los cuales heredaban la propiedad. Entre los romanos, el matrimonio estaba ligado al dinero, a la propiedad. A ver, ¿qué pasa si tú tienes algo para heredarle a tu hijo? Si se lo heredas a tu hijo automáticamente y si hubo de casa, ¿se va a ir con quién, hermanos? Con la esposa. Pero ayer platicábamos con algunos varones y decíamos, alguien nos contaba, no sé si era, creo que era Juan, no sé quién nos contaba en esta plática. Y decíamos que alguien tenía su foro 1K, su retiro, ¿no? Su jubilación, ¿verdad? Y resulta que se le murió la mujer y pues se quedó con el foro 1K de ella. Lo cual estaba estipulado que fuese a los hijos, pero legalmente no estaba bien empleado. Este se casa con otra mujer y la otra mujer con la cual se casa era más que hermanos. Sí, sí, ya todos lo saben, las mujeres grandes lo saben, más joven. Resulta que ahora se muere el esposo y no solamente deja el foro 1K de su esposa, deja el foro 1K suyo y los hijos están reclamando el foro 1K, pero no lo pueden recoger porque legalmente no estaba bien estipulado por un abogado. Entonces, ¿qué pasa? La mujer más joven se queda con el foro 1K de él y con el foro 1K de qué? De ella, un cuarto de millón de dólares, decía el hermano. Nadie sabe para quién trabaja, hermanos. Por lo tanto, siempre tienen el control, aún después de la qué? De la muerte. En este sentido, hermanos, la razón por la cual ellos se casaban era por la parte de propiedad. Pero, ¿qué pasa si tú le dejas algo a tu hijo o a tu hija y se casa con alguien? Tú los ves muy contentos y dices, qué bueno, les voy a dejar algo para allá. Y resulta que te mueres y cuando te mueres se separan. Y resulta que la mujer le quita todo al hijo o el hijo le quita todo a la mujer. ¿Y qué pasa? No te puedes revolcar en la tumba. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es la vida. Los romanos lo veían así. Decían, si yo voy a dejar que un hijo se case, lo más importante es los hijos, si van a ser legítimos o no. Lo segundo más importante es, ¿quién va a heredar la propiedad? ¿Quién va a heredar lo que le voy a dejar? Fue entonces entre los romanos que desarrollaron el sofisticado certificado de matrimonio. Bajo sus propios términos, los cuales mostraba cómo se dividiría la propiedad en caso de muerte o divorcio en términos legales. El certificado más antiguo de matrimonio que existe, hermanos, es uno judío y data al siglo IV a.C. que se encontró en Egipto. Lo cual dice, el cambio de una joven de 14 años por 6 vacas. ¿Creen ustedes que esto es raro, hermanos? Esa es la manera en que ellos lo veían. Lo veían como una compra. Ahora, ¿por qué no es raro? Porque Jesucristo está diciendo, el cual Él, ¿dice qué, hermanos? ¿Se acuerdan lo que dice ahí la Biblia? Dice, marido, se amada a vuestra mujer, así como Cristo, y se entregó a sí mismo, ¿qué? Por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sante, ¿qué? Y sin mancha. Pero en otras partes de la Escritura, como en 1 Coríntios capítulo 6 y capítulo 3, dice que Cristo compró. ¿No se dice eso, hermanos? Que vosotros, que sois el templo, fuimos comprados, ¿por qué, hermanos? Por precio. Así que los romanos, los gentiles, los efesios, dicen, ok, sí estamos entendiendo este concepto totalmente, ¿sí? Porque así es. Pero la mujer gentil, no la que era bajo un patres potestas, un patricio, la mujer gentil tendría a ser rebelde. Y no le gustaba, ¿qué, hermanos? Sujetarse al marido. Entonces, para que ellos entiendan lo que va a hacer Pablo, es que les va a entrar en términos que ellos comprenden bien. ¿Qué término comprendes bien? El término de tu esposo. ¿Por qué te debes de sujetar? Porque él es tu esposo. Y muchos del día de hoy se rían. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque, hermanos, pensamos que el salario define mi obediencia a la Biblia. Repito lo que acabas de decir, hermanos. Yo pienso que, según mi profesión y según mi salario, eso definirá si yo voy a obedecer la Biblia o no. Esto es, si yo me voy a casar con alguien y la persona con la cual me caso no es un profesionista y trabaja en una tienda o trabaja en una fábrica o es ayudante de albañil y gana menos que yo porque yo soy profesionista. O sea, no me voy a estar sujetando por eso. Porque pensamos que nuestro estatus educacional, social y económico define nuestra obediencia a la Biblia. ¿Y tú sabías que la Biblia no es definida por tu estatus? ¿Sino que nuestra obediencia debe ser amplia conforme Dios lo explica? Y primero este concepto de lo que Dios unió no lo separa el hombre fue algo que se batalló por mucho tiempo. Pongan un separador ahí. Mateo capítulo 19. Mateo 19, en el versículo 1 en adelante. Los judíos tenían sus propias costumbres, dejaban a la mujer por muchas razones y se volvían a casar. Había una gran diferencia entre los judíos y los romanos. Los romanos, aunque la poligamía no era censurada, tampoco era castigada, era vista muchas veces porque lo que les importaba es la idea de tener varios hijos, hijos legítimos. Eso era importante para ellos. Los judíos, para ellos era aborrecible la poligamía. No podían tener más de una esposa. Pero lo que tendían a hacer es que no les gustaba una esposa, la dejaban y se casaban con otra. Y entonces, en los tiempos de Jesús, hermanos, hubo un gran debate en cuanto a ello, porque había dos grandes escuelas, la escuela de Hilel y la escuela de Shammai, y las dos escuelas decían, una decía una cosa y otra decía otra cosa. Y entonces dice ahí, en Mateo capítulo 19, en el versículo 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Y entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndolo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta es una pregunta, hermanos, que le hacen los judíos. Nosotros, hermanos, a veces pensamos, decimos, ok, debe de haber causas por las cuales yo me puedo separar de mi esposo. Debe de haber causas. Dice ahí, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús hace referencia a Génesis 2, 23 y 24. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Una sola carne. Versículo 6. Así que, no son ya más dos, sino una sola, ¿qué? Carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe, ¿quién, hermanos? El hombre. Lo repito. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La pregunta sería, ¿cuándo una persona o una pareja queda casada contrae matrimonio? Entre los romanos hay un proceso, un proceso de cuando se casan, de cómo se visten, lo que se pone la mujer, hay una parte religiosa entre la religión grecorromana, hay una parte civil y entre los que eran plebeyos, esclavos, pues no podían hacer tanto con su boda. Hay una serie de cosas que tienes que entender que cuando los efechos están escuchando esto, tienen todo esto en mente y en esa manera viva. El matrimonio, dice Jesús, repitiendo lo que dijo Moisés en el Génesis o lo que dijo Dios, por tanto, dice, ahí dice, así que, no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Nuestro lenguaje debe incluir las palabras de Jesús y nuestro lenguaje debe de incluir la obediencia al mandamiento de Dios. Yo sé que esto es muy raro en nuestra sociedad, pero lo vemos en esta parte de la Escritura. Desde el profeta Malaquías, y ponen un separador ahí en el capítulo 2, en el versículo 14, se menciona esto, Malaquías capítulo 2, en el verso, en el verso 14, dice así, Malaquías 2, verso 14, dice así, dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Que tú sabías que los matrimonios muchas veces se daban entre testigos solamente es cuando no había leyes. La pregunta es si eso lo consideran matrimonio o no. Y que después con la formación de leyes se entiende que las leyes certifican o amplifican lo que sería el matrimonio. Esto es que lo hacen legal. Y quien instituye las leyes es Dios. Dice, más diréis, porque Jehová atestigó ante ti y la mujer contra la cual ha sido desleal, dice ahí la palabra de Dios. Siendo ella tu compañera y la mujer ¿qué? De tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Fíjate, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra ¿qué? Juventud. Así que todos aquellos que ya empezamos a tener canas y nos viene la fiebre o la triste época de los cuarentas o cincuentas y queremos derrochar o desechar a la mujer porque ya pensamos que ya tenemos dinero, ya podemos hacer lo que queramos, ahora sí podemos agarrar una más jovencita, olvídate de eso, ¿ok? No puedes ser desleal a la mujer ¿de qué? De tu juventud. Y sigue diciendo porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece ¿qué manos? El repudio. Vamos a leerlo todos los hermanos porque quiero que se vean que eso se entienda para la parte de Efesios, ¿ok? Dice ahí en versículo se dice porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece ¿qué manos? ¿y qué es el repudio hermanos? El divorcio. ¿por qué Jehová lo aborrecerá? Quiero que nos preguntemos esto ¿por qué Jehová lo aborrecerá? Es muy raro porque el día de hoy hermanos en esta sociedad levante la mano ¿quién conoce a una persona divorciada? Levante la mano es muy raro lo que no es común ya es común el día de hoy lo que no era común ya es común tendremos que nosotros hacer un análisis con nosotros mismos y decir ok ¿creo yo lo que dice Dios o creo yo en la sociedad? y fíjate que uno de los grandes retos que tenemos como cristianos o como seres humanos es se nos hace como que la Biblia no encaja con esta sociedad porque nosotros decimos es que la Biblia no encaja con la sociedad entonces lo que tendemos a hacer es que queremos encajar la sociedad ¿a qué manos? a la Biblia y no es así la Biblia es la que debería arreglar la sociedad y no la sociedad ¿qué? la Biblia y nosotros tenemos 30 años puedes ver como es que la gente religiosa ha hecho de algo social algo bíblico entonces dice ahí porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio cuando tú platicas con alguien no deberías decir tú a la ligera bueno es que ya me divorcié si eres hijo de Dios cuidado porque es algo que Jehová qué manos aborrece porque lo que Dios unió no sé para qué siendo esto de esta manera para los que están todavía solteros y tienen la bendición de no vivir en el primer siglo porque si vivieran el primer siglo tendrían que sujetarse a lo que dirían que sus padres pero aún como cristianos deberían de sujetarse a lo que dicen sus padres eso es lo que dice la Biblia fíjate como dice primera carta de Corintios en el capítulo 6 en el versículo primera carta de Corintios capítulo 6 en el verso capítulo 7 perdón en el verso 25 7 25 dice así en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor más doy mi parecer como quien ha alcanzado mis circunstancias para ser fiel tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre quedarse como está está ligado a mujer no procure soltarte está libre de la mujer no procures que casarte más también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca pero tales tendrán aflicciones de la carne y Dios la quisiera que evitar esto es que el matrimonio hermanos depende porque tiene que haber una mancuerna increíblemente casi perfecta para que tengas un hermoso matrimonio ok porque de otra manera el matrimonio está complicado ¿a poco no? decíamos en las etapas del matrimonio cuando veíamos esto en lo que era el campamento y decíamos que una de ellas era la etapa de la desilusión donde tú te das cuenta que lo que esperabas no era lo que esperabas y ahora finalmente entiendes como es otra persona y dice ahí pero los tales tendrán aflicción de la carne mira doncellas platiquen con cualquier hermana que está casada a la que tú te das cuenta que no le va muy bien tú sabes o sea hermanos la felicidad se ve la felicidad no se puede negar tú sabes a quién le va bien y a quién le va como feria dentro de la iglesia entonces te invito a que platiques con ellas habla con ellas y pregúntales es difícil estar casada y después que ellas quiten su apariencia porque no van a decir que están bien infelices van a decir la verdad y les van a decir bueno es muy bonito es muy hermoso pero en palabras de Pablo dice tendrán aflicción de la carne o no es cierto si no pregúntale a nuestra orgullosamente nueva enfermera aunque falta el del estado tengo entendido allá tenemos una enfermera ya estatal aquí una enfermera colegial ya viene ya viene ¿por qué no hiciste tu carrera antes de tener hijos hija? fue fácil no, no escuchan dices Juan no escuchas sale que en la oración que está embarazada no escuchas ¿fue fácil o fue difícil? te aseguro que para las dos fue muy difícil la carrera Becky pero ¿para quién crees que fue más difícil? te tenía que cambiar imagínate la edad que escoges es especial eso es aflicción ahora y que un esposo te esté diciendo y eso que Beto pues salió bueno si hubiera sido como yo te hubiera sobre ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasa acá? uno es más estricto pero Beto es bien relax con los bugulús trae aflicción de la carne hermanas no trae aflicción de la carne ¿si o no? pero ahí todavía las chavas se quieren casar sigan dice pero esto digo hermanos que el tiempo es corto resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se legan como si no se alegrasen los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del señor de como agradar a quien? imagínate si como soltero no eres activo en la iglesia pues ya pues espérate que te cases no no y luego sigue diciendo dice pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de como agradar a su mujer hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del señor para ser santa así en cuerpo como el espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de como agradar a que? a su marido esto lo digo para vuestro provecho no para tenderos lazo sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al señor pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea haga lo que quiera no peca que se case o sea si ves como no era determinante de la doncella si alguno piensa que es su hija versículo 37 pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace o sea que en el cristianismo del primer siglo los hijos obedecían a papá y a mamá a ver hermanos que les pareció ya que llegué ya me voy a casar espérate espérame vamos a platicar como está esto espérate aquí yo entiendo que si yo quiero te quedas hasta que hasta que hasta que muera que cruel yo tampoco tenemos hermanos en la fe que van a hacer eso no son crueles si ven que su hijo quiere ser feliz le van a decir que se case estamos de acuerdo hermanos pero que pasaría si el hijo si el padre dijera no aquí los papás están como eso hermano gloria a Dios y los hijos están como cállate hermano cállate es un choque no lo digo yo lo dice el señor yo estoy tranquilo yo voy a batallar cuando venga alguien me diga eso dice de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor fíjate como Pablo hermanos establece que quien tiene la autoridad y esto es un término patres potestas o sea quien era el que tenía la autoridad de toda la familia el patres potestas cuantos gentiles hay en corintios muchísimos cuantos hay en el fecho muchísimos tenemos que entender este proceso o sea que la idea tenía que ver con ello durante este tiempo aquellos que no eran libres conocidos como plebeyos también se daban en matrimonio o sea que hay varios tipos de matrimonio varias formas en que se van a casar realmente hay tres ok tres tipos de de ceremonia en las cuales ellos contraen matrimonio déjame cuento mis notas porque tengo tantas notas que ya no sé donde dejen mis notas ok una se le va a llamar el y son términos en latino ok el confareatio la otra el concio y el otro el usus son tres formas en la que la gente contraía matrimonio en el primer siglo ninguna de ellas quita la idea de que estás casado estás casado estás casado la diferencia tiene que ver en la manera en que se desarrollaban las ceremonias de boda las ceremonias de boda por ejemplo en México cada país tiene dentro de la iglesia ok en México los muchachos siempre se casan primero al civil y luego se hace una exhortación de la palabra de Dios porque dentro de México hay ciertas leyes que no permiten que un ministro de religión lleve a cabo la parte legal entonces para muchos jóvenes a veces hacen que el notario venga a la ceremonia y haga todo ok aquí es diferente aquí el día de hoy tristemente puedes sacarte un certificado en internet después de tres horas el día de hoy es diferente aquí pero no es diferente en la parte religiosa porque si quieres que alguien atestue en tu boda es Dios porque él es el que los va a quemarnos a unir así que dentro de aún de la ceremonia hay un proceso de término de palabras que se tienen que utilizar para asegurarte que sea Dios el que los une así de importante eso parece algo normal en el término de los romanos hermanos tenían la misma idea y muchos de ellos hermanos primero lo hacían en la parte civil y otras veces en la parte ¿qué hermanos? religiosa es más sus vestidos uno de sus uno de sus atuendos era vestirse de blanco como ven esta doncella colocarse como un reboso para que mientan como un velo color naranja esto es entre los griegos y poner flores encima el varón con su toga ¿verdad? blanca con su vestido normalmente café o blanco también era la manera que se hacía pero aquí hermanos cuando esta doncella se casaba tenía que ser preparada por la madre esta es una costumbre griega la madre prepara a la novia ¿y cómo la prepara? la baña la lava la purifica y es más entre los griegos se colocaba un cinturón y se hacía un nudo el cual se llama el nudo de Hércules porque Hércules es el dios del matrimonio y de la fertilidad y una vez que la madre le ponía el nudo la única persona que lo podía quitar era ¿quién hermanos? el esposo es algo muy interesante entre ellos humanos y se hacía una ceremonia muy 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 formal la pregunta que se hace es si esto se consideraba matrimonio porque lo que tú tienes que entender es que el matrimonio es algo que Dios establece no solamente para el pueblo de Israel sino para toda ¿qué hermanos? toda la sociedad toda la sociedad tiene que estar sujeta al matrimonio porque el matrimonio es tan tan básico tú lo ves por ejemplo hermanos no siempre en su totalidad pero en su mayoría de veces hermanos los hijos dentro de un buen matrimonio hermanos tienden a ser mejores hijos no siempre ahora la pregunta sería ¿a qué te refieres con mejores hijos? bueno no me refiero a lo que entendemos nosotros en el siglo XXI como mejores hijos porque para nosotros mejores hijos entonces ¿qué? que acabe la escuela que tenga una buena profesión eso es lo que pensamos no, no ¿qué sería tener buenos hijos hermanos? alguien que teme a quién más a Dios aunque su labor fuese simplemente barrer las calles y alguien que fuese feliz y que estuviese contento con lo que tuviese aunque estuviese empujando un carrito de elotes ¿están de acuerdo hermanos? esa es la idea porque no hay cosa más grande dice Salomón que el hombre trabaje y que se goce de su qué de su mano pero nosotros tenemos otro concepto de felicidad y tendremos que entender si nuestro concepto varía al concepto del mundo y tenemos que regresar y pensar hermanos lo que le decimos a nuestros hijos es importante porque eso determinará el fundamento de su vida lo que apoyamos es importante porque eso determinará si nosotros no estamos apoyando algo que Jehová aborrece o algo que Jehová unió y las causas por las cuales la gente se separa hermanos pueden ser cualquiera el día de hoy le llaman diferencias es más en muchas cosas dicen no es que tienen diferencia de opinión no tienes que dar una causa antes tenías que dar causa ahora ya es diferencia no pueden llegar a un acuerdo pero hermanos el matrimonio es difícil pero el matrimonio también es hermoso el matrimonio también es bello es más si crees tú que Dios es perfecto y crees que él es sabio por algo Dios instituyó el matrimonio como algo esencial desde antes del pecado es más cuando Dios vio al hombre dijo no es bueno que el hombre esté que solo cuando tú ves a un hombre solo a una mujer sola no quiere decir que no van a poder vivir y se van a alegrar si se van a reír pero no es bueno que el hombre esté solo no solamente es triste por parte de nosotros es digno de conmiseración porque dices bendito pues que pasó no es bueno que lo esté solo ahora viene la parte pero porque es bonito ver aunque se estén peleando los hijos casados dices hermano pues están peleando cada rato pero es que después de la playa siempre hay que hermanos y como va a crecer el hijo si no se pelea como va a crecer en prudencia en perdón es parte de la vida hermanos o les pregunto a los matrimonios que ya tenemos más tiempo de casados que ya tenemos de recorrer cerca de 30 años nosotros hermanos no fue difícil el matrimonio no ha sido difícil hermanos a ver pero honestamente hermanos no es el mejor camino no es el camino más no porque lo diga uno porque lo dice que hermanos lo dice Dios y Dios instituye esta parte del matrimonio no solamente entre los romanos desde la antigüedad para que fuese así en todo el tiempo la próxima clase si os permite continuaremos y miraremos como se lleva a cabo una ceremonia religiosa griega y miraremos porque Pablo instituye esto en la parte de Efesios ahora lo voy a abrir para preguntas y comentarios hermano Ricardo no lo conozco personalmente pero le agradezco el hecho que me haya tomado en cuenta para esto del canto la verdad es un honor para mí que lo haga espero que sirva que se conozca porque son de las cosas que ha hecho bien para el Señor y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y cantar muchas gracias hermano por tomarme cuenta y yo lo bendito muchas gracias y hoy levanto mi voz te amo y el mundo es tu que solo tú eres mi Dios y mi salvación y mi salvación y el mundo